Hey que tal gente, seguimos con el Waltz de Fable 3, la verdad que discúlpeme por el otro episodio que se me perdió el audio, se me fue, no se que paso no lo guarde la verdad, discúlpeme, muy muy muchas disculpas, le pido la verdad Soy hombre, quiero hombre, soy hombre, no quiero ninguna cosa de mujer La madre, estúpido pero bueno no, vamos a buscarlo no hay pedo Solo tengo un poco de oro y tal vez puedas repartir lo que sobre entre la gente, ellos lo necesitan más ¿Dónde encuentro ropa? Ah, no te preocupes, ya encontrarás a alguien dispuesto a quitarte ese dinero, ahora deseame suerte Gracias, compra ropa más apropiada Vamos a morir de hambre si todo sigue así Oh, no puedo entrar, necesito ropa más, más fresqui fresqui, ¿quién vende ropa? Ah, muy bien, adelante Más le vale a Sabine resolver esto, pronto, hasta luego entonces A ver, veamos aquí, ¿aquí qué es? ¿Quién vende ropa? Ah, acá, acá, acá me están mandando Vamos, vamos a buscar ropa Vente pinche perro Papá dice que no hay nada de comer Vamos a buscar ropita Examinar, traje de morador, típico de la zona de Mystic Está bien perro, eh Pura piel de becerro Comprar todo, pañuelo, abrigo, comprar 300, vamos a comprarlo todo, ya está, miren Eres mi mejor cliente Hola señor, soy Jasper Hola Así es como me... Estoy hablándole a través del sello del gremio Ay, qué aparato Ajá, ¿y cómo me he visto? Ah, hola Veamos, hay un vestidor en el refugio Pase y con gusto se lo muestro Me tomé la libertad de colocar su ropa en estos maniquíes Que servirán para guardar convenientemente las prendas que adquiera durante sus viajes ¿Por qué no se pone su nuevo conjunto de morador? Poner Mames, está maleante me veo, eh Eso es, tiene el aspecto de un morador Espero que este nuevo traje sea tan cómodo como su atuendo real Aunque sospecho que hay una probabilidad nueva Qué loco, eh Para volver a la partida pulsa B para regresar a la sala principal del refugio Perfecto Ahora que lleva el atuendo apropiado debería volver con Sir Walter Es hora de conocer a ese tal Sabine del que tanto hemos oído hablar Ok, es hora de ver a esos talegones que no me dejaron pasar Mames, me veo bien loco, eh Parece Bean Diesel El estilo está mucho mejor Te ves más panchuelos, vamos a matar a gente, bebé Con Sabine le ha explicado todo y él Bueno, te dije que costaría convencerlo Vamos Vamos Yeah, malafacas Está bueno, ¿no? La verdad que muy bueno el juego, muy buena historia Dicen que tienen diferentes finales Vamos a ver qué tal Así que la realeza viene de visita Nada menos que un príncipe Estás lejos del castillo Tribal, vamos a bailar tribal ¿Qué te parece nuestro hogar, eh? ¿Te gusta lo que tu hermano ha hecho con nosotros? Esas montañas siempre han sido nuestras Inténtalo Ahora Logan nos las quitó Y las está despojando de toda vida Soy tribal Monterrey Y te voy a romper la mamá ¿Ser papantla? ¿Puedes confiar en mí? Te doy mi palabra Por esos lares no confiamos mucho en la palabra de nadie Somos gente normal No es así ¿Y qué es lo que quieres? Pruebas Pruebas Primero demuestra que eres lo que dice Walter Un héroe Hacerlo es fácil Hay una cámara secreta debajo de la ciudad de Pride Wall Construida por tu padre Solo un héroe sobreviviría a sus pruebas Y alcanzaría sus reliquias Tráeme uno de esos antiguos objetos Y te creeré Segundo Prueba que eres un guerrero digno de dirigir una batalla Mata a los mercenarios que invaden Miss Pig Valley Que durante tanto tiempo Han amargado nuestra existencia Tercero Demuestra liderazgo Convence a nuestros vecinos de Pride Wall Para que compartan con nosotros su comida Boulder Boom Si no comemos Moriremos Y la muerte no es una gran aliada ¿Eso es todo? Sí, eso es todo Márchate buena suerte Un placer conocerte Ven amigo Ven amigo Vamos Vamos a ver que pedo Vamos a ver que tal nos va Ya vieron que ya nos están soltando un poquito más Ya podemos echar la lengua acá con estos cabrones Pero pues bueno Más acción Queremos más acción Tu padre construyó la cámara bajo La academia del Ritz El lugar más grande que ven en Albion Al menos lo era Hasta que Logan lo cerró Enséñale al encargado Tu sello del gremio Y sabrá lo que Trataré de averiguar algo más Sobre estos mercenarios Te veré en Pride Wall Cuando sepa algo Bravo Dispara bueno, ¿no? Ay, apúrate cabrón Vamos a correr con este güey Está muy lento Es buen cambio hacer algo Encuentra al bibliotecario Vámonos, rápido Vámonos de fiesta con Paco Marroquín Vámonos de Balax Rápido, rápido Valle de Mystic Vámonos Guardando partida Valle de Mystic Mystic Hay frío, güey Tengo frío, pinche perro Vámonos Mantén pulsado a A Cuando camines para ir más rápido Ok, ok, ok Perfecto Acariciar Acariciar, traer Búscalo Corre, perrito Tráemelo Tráemelo Todos me dicen que tengo que juntar Me la vas a pelar Tengo poderes, eh Oh, los de Crepúsculo Chuken 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 No a mi perro no Gracias por hacerme el paro Vámonos Me la pelaron Nos la pelaron, perrito Corramos Tan, tan, tan Vámonos ¡Shoruken! Vámonos Ha morido Qué pedo, carnal Vamos, perrito Ven No tengas miedo Yo te voy a hacer el paro Corramos Manteniendo pulsado Ah, podrás correr más rápido Y te van a pellizcar los gúmaros Así que, corramos Cada vez son más lobos Tienen miedo, bebés Es todo, perrito Vámonos Vámonos ya Nos están pelando Oh, encontraste un tesoro Buena, eh Examinar Si tu perro ladra Si tu perro ladra Es que hay contra un tesoro Ok, póngase la pila Cuando su perro ladre Bébete Bébete esta poción Para recuperar la salud Perdida Aparecerá en el Cuadradito este Cuando lo necesites Durante el combate Ok, aceptar Gracias Perfecto Corramos hacia el bibliotecario No sé qué vamos a buscar Corramos rápidamente Y se parece mucho Lazo sin crit aquí Cuando vas corriendo Y vas a otro pueblo Y todo ese pedo Estamos llegando a la casa De no sé qué pedo Así que vamos a ver Qué pedo compás Misiones completadas Dos de cinco Así que vamos Aldea de Brickwell Vamos rápido Aldea de Brickwell Estaba chido el Fable 2 Que le podías dar patadas A los A los conejos No, era chistoso eso La verdad No, matabas conejos Le daba patadas A los pollos Tenía relaciones Con las Viejas que estaban ahí Veo que se acerca A Brickwell Una pequeña aldea De lo más encantadora Y una oportunidad Perfecta para conocer A la gente honrada De este reino Lejos del bullicio De la ciudad Y del humo De las fábricas Por supuesto Una mente menos caritativa Los llamaría simplones Pero yo lo animo A que compre En sus tiendas Beba en sus tabernas Y participe De los placeres De esta pequeña localidad Alcánce al enanito Cabrón Una forma fiable De conseguir unos cuantos Seguidores Es interactuando Con el pueblo Haga la prueba Seguro que causen Precio Dime si te gusta esto Ya, no me caíste bien Yo pensé que te teníamos Que seguir a ti Vamos Sigamos el camino Compitas Bien, gracias Que buen juego Loco Hemos llegado A nuestro destino Academia Mantenga pulsado A Tan, ta, ta, ta Encuentra el bibliotecario Aquí está La biblioteca Está cerrada Por orden del rey No servimos bebidas No vendemos comida Para pollos Vete antes De que los soldados Sospechen Que has aprendido Alguna cosa Santo papiro Un visitante Afirmativo Temo que es La verdad El rey Logan Ha cerrado La academia Ahora creo Que soy poco Más Que el guardián Enseña El sello Del gremio Por todos Los marcapáginas El sello Del gremio No lo había visto Desde la visita Del antiguo Rey héroe Tú eres El príncipe Sí Sígueme Sigámoslo Por favor Sígueme Tu padre me dijo Que en el futuro Un portador del sello Vendría con intención De visitar el relicario Pero nunca imaginé Que viviría Para poder atestiguarlo Fue él Quien fundó La academia Por supuesto Me pregunto Qué pensaría Si pudiera ver Su estado actual Ya llegamos Han sido innumerables Los investigadores Y académicos Que han estudiado Esta puerta Para desbloquear Su mecanismo Pero yo sabía Que sólo una cosa Lograría abrir Esta puerta Yo voy a abrir la puerta El gremio Vivi Miren Ay papá Soy chingón Yo tengo el gremio Y tú no bebé Yo tengo la llave de todo Y soy el poderoso Veamos Qué podemos encontrar Acá adentro Vamos a ver Qué tal nos va Espero que nos vaya bien Está muy bueno Qué loco Guardando datos Oh Qué la chingada Este Bueno Vamos a dejar Este episodio hasta aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si te gustó Regalame un like Un favorito Se ayuda muchísimo Al canal La verdad que Me está ayudando muchísimo Con 20 likes Ya saben que es suficiente Para mí Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima Si no estás suscrito En la parte de abajo Arriba en medio Por donde quiera Puede ser que ahí Te puedas suscribir Entonces nos vemos Hasta la próxima Bye Chau